Me dejé el orgullo atrás por un instante Me preparé a estar solo una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, no, volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos